Todo esto empezó en el planeta Vegeta. Los Saiyajines se preparaban para morir, y en una parte lejada del planeta se encontraban tres personas, Bardock y Hine, junto a su hijo, Kakaroto. Bardock grita preocupado. Maldición, no me da tiempo. Escogeré un lugar al azar. Cuídate, Kakaroto. Espero algún día que te vuelvas alguien muy fuerte. Hine llorando. Adiós, hijo mío. Cuídate mucho. La nave despega hacia el espacio, pero en vez de ir a la tierra, la explosión del planeta causó una turbulencia espaciotiempo que arrojó la nave donde iba Kakaroto, a un planeta lejano del universo 6, donde se encontraba Hit trabajando. Hit siente un ruido e intrigado dice, ¿Qué es eso? Iré a ver. Luego se dirige a lo que provocó un gran cráter y ve que era una nave. Hit respondió, vaya, es una nave. La nave se abre sola y Hit ve a un pequeño niño que comienza a llorar. Hit acercándose al niño. Es un niño. No lo puedo dejar aquí. Me lo llevaré. Además, tiene una cola. Esto es demasiado extraño. No conocía a una especie así. Hit se dispone a salir de ese planeta con una barrera para que el niño no muriera y llega a otro planeta un poco más agradable para el pequeño. Hit mira el cielo de ese planeta donde se encuentra y piensa, bien, te pondré un nombre, mmm, serás como el cielo. Goku. Ese será tu nombre. Te llamarás Goku. El pequeño Goku reía al escuchar su nombre, ya que le gustaba. Pasaría el tiempo y Hit se quedaría junto a Goku. Lo crearía varios años. Goku gritando mientras pelea contra Hit. Ah, eres demasiado rápido. Goku intenta golpear a Hit pero no lo logra. Hit sonríe arrogantemente. Ja, eres muy lento. Goku se enfurece. Ya verás, Hit. Te venceré a como dé lugar. Goku usa el salto temporal que había aprendido al ver a Hit ya que éste lo hacía muchas veces y Goku trató de copiarlo. Hit se sorprende al ver el salto temporal. ¿Qué? ¿Cuándo lo aprendió? Sí que me sorprende este niño, cada vez más poderoso. Seguirían peleando ferozmente, pero Goku terminó cayendo al suelo bastante herido a causa de aquellos golpes. Hit, algo orgulloso, mira a Goku. Oye, Goku, eres increíble. Goku herido ríe en el suelo. Pero tú más, Hit. No puedo ni tocarte. Además, tu salto temporal es mucho mejor que el mío. Aún no logro dominarlo a la perfección, pero me volveré más fuerte. Eso te lo prometo. Hit pensando y mirando a Goku. Es natural, ya que poseo más experiencia en combate que tú. Además, eres un niño aún. Goku cambia de tema y mira a Hit seriamente. Hit, ¿podrías llevarme al planeta, Chris? Es que ese planeta tiene más gravedad para entrenar. Quiero ser mucho, mucho más fuerte de lo que soy ahora. Hit suspira. ¿No crees que es demasiada? No podrías moverte. Ese planeta tiene la gravedad aumentada el triple que un planeta normal. Goku se pone aún más serio. No importa. Por favor, Hit, llévame ese planeta. Hit ve la determinación de Goku y sonríe levemente. Está bien, sujétate de mí. Hit comienza a volar con Goku hacia el planeta Chris, que no se encontraba muy lejos de allí. Pero Goku, al ser un mortal que necesita oxígeno como Hit, ambos tenían que usar el campo de fuerza que tiene Hit para poder desplazarse de un planeta a otro. Hit mira a Goku. Ya vengo, debo hacer otras cosas en otro lado. No te sobreesfuerces con el entrenamiento. Goku se pone en pose de pelea. Bien, a entrenar. Goku, antes de entrenar, se sorprende al ver un animal ahí donde estaba. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Puedes aguantar esta gravedad? Goku se pondría a jugar con los animales del planeta, pero luego se pone su ropa pesada que le dio Hit. Él estaba a punto de comenzar a entrenar, pero de los arbustos sale un gran monstruo. Goku se acerca a ver qué estaba pasando. ¿Pero qué es eso saliendo de ahí? Goku presencia cómo varios de sus nuevos amigos que eran animales eran asesinados por ese monstruo y grita. ¡Espera! ¿Qué crees que le haces a mis amigos? Goku comienza a enfurecerse y eleva su ki drásticamente. Hit se percata del aumento de ki de Goku y mira hacia la dirección en donde él se encuentra. El poder de Goku se empezó a elevar. Hit deja de volar y se queda mirando y pensando. ¿Qué estará pasando? El ki de Goku aumenta demasiado. Goku empezó a correr para salvar a su último amigo, pero no llegó a tiempo, quedando el animal casi muerto. Goku se enfurece mucho más y grita desgarradamente. ¡Maldito! ¡Esto nunca te lo perdonaré! ¡Te voy a derrotar ahora mismo! Goku, en un abrir y cerrar de ojos, aumenta su ki, pasando de ser su cabello negro a rubio, dándole fuertes golpes al monstruo en el estómago. Goku, en Super Saiyajin, grita. ¡Recibe mi mayor técnica, maldito! ¡Kamehameha! El Kamehameha de Goku golpea al monstruo y lo deja inconsciente. Hit se percata de que Goku había utilizado tal técnica y se preocupa. Tengo que ir ahora mismo. Esto no es normal. Después de una hora, Hit por fin llegaría a donde se encontraba Goku. Hit trata de despertar a Goku y se sienta aliviado de que esté bien. ¡Oye Goku! ¡Despierta! Goku, preocupado, mira hacia todos los lados. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Aún me duele todo el cuerpo. Hit le comenta a Goku. Te encontré tirado aquí mismo y a tu lado había un gran monstruo. Hit pensando. Su poder se elevó varias veces en un segundo. ¡Es increíble! Goku empieza a llorar. Ya lo recuerdo. Él asesinó a mis nuevos amigos. Hit intrigado. ¿Nuevos amigos? Goku mira a Hit. Eran unos animales que me encontré por casualidad. Ellos no se merecían morir de esa forma. Por eso me enojé y acabé con ese maldito. Goku se va a entrenar y pasa una semana. Y Goku sigue entrenando con Hit en ese planeta llamado Crist, donde la gravedad estaba aumentada. Hit se pone sus manos en sus bolsillos. Esta vez también te atacaré, así que prepárate para recibir mis golpes, niño. Goku se pone en pose de pelea. Está bien Hit, pero déjame decirte algo. No me derrotarás tan fácilmente. Hit estaba a punto de darle un golpe y de pronto un aura rodea a Goku, pasando al Super Saiyajin, golpeando de lleno a Hit y recibiendo un Kamehameha y luego unos golpes y para rematarlo le tira unas bolas de energía. Goku gritando y atacando a Hit. ¡Ah! ¡Toma esto, Hit! Hit seriamente mira a Goku. No me ganarás con esos ataques tan débiles. Estoy por encima de ti. Hit usa su salto en el tiempo y golpea a Goku con un poco más de su poder. Goku grita y extiende su salto en el tiempo a un segundo y trata de golpear a Hit. Hit vuelve a esquivar sus golpes muy sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Aún es muy pronto para que logre hacer eso. Hit empieza a golpear en puntos vitales para noquear a Goku. Los dos estaban a la par peleando, pero Hit usa su 20% de poder y sigue golpeando a Goku. Hit pensando mientras pelea con Goku. Ha llegado muy lejos y solo tiene 13 años. Ya quiero ver cuando lo crezca más. Y así pasarían 8 años más y Goku empezó a alcanzar el Super Saiyajin 2 y 3. Entendiendo más el ki divino a causa de las historias que Hit había escuchado y le contaba a Goku sobre un Saiyajin Dios. Pero desafortunadamente, Goku aún no podía acceder a él por falta de poder. Hit mira a Goku. Al fin estás a mi nivel. Ya no me contendré contra ti. Goku riendo y luego se pone serio. Yo creo que estoy por encima de ti. Estos años que he estado entrenando contigo me he vuelto muy fuerte. Hit sorprendido por sus palabras. ¿Quieres comprobarlo? Ven, atácame. Hit se pone en pose de pelea y espera el ataque de Goku. Goku sorríe levemente y pasa al Super Saiyajin. Como quieras, pero ten cuidado de que no te lastime con mis golpes. Ambos están a la par, peleando con su salto en el tiempo. Goku eleva más su ki. Bien, es hora de ir en serio. Los dos se tiraban golpes muy poderosos. Eran tan rápidos y fuertes que estaban destruyendo el planeta, el cual estaba deshabitado. Mientras luchaban, del cielo aparece un sujeto desconocido para Goku. Goku intrigado pregunta a Hit. ¿Quién es él? ¿Lo conoces? Hit ve quién es y no puede creerlo y algo serio dice. No puede ser. Es Champa. Ten cuidado Goku. Goku, sin saber quién era, vuelve a preguntar. ¿Champa? ¿Y es fuerte? ¿Por qué debo de tener cuidado? Hit mira seriamente a Champa. No se te ocurra hacer nada estúpido o nos matarás a los dos. Es mucho más fuerte que ambos. Goku asiente. Está bien, Hit. Como digas. Goku baja a recibir a Champa con una sonrisa. Hola, señor. Champa mira seriamente a Hit. He venido para que me hagas un trabajo, Hit. Y debes hacerlo ahora. Hit pregunta a Champa. ¿Qué tipo de trabajo? Champa le comenta a Hit. Necesito que asesines a alguien. ¿Y quién es el chico que está contigo? Goku sonriendo para Champa. Yo soy Goku, señor. Champa comienza a reír sorprendido. Vaya, Hit. ¿Ahora tienes un estudiante? Goku también ríe con Champa. Algo así. Él me encontró cuando solo era un niño y me crió. Por eso soy tan fuerte como él. Champa ignora a Goku y mira a Hit. A lo que iba Hit. Quiero que mates a alguien y es urgente. Hit seriamente mira a Champa y suspira. Lo siento, pero ya no hago eso. Esas cosas quedaron en mi pasado. Champa se enoja. ¿Acaso me vas a desobedecer, Hit? ¿Acaso no recuerdas bien quién soy? Champa, a causa del enojo, golpea fuertemente a Hit y lo manda a volar y choca contra unas montañas. Goku se enoja y grita al ver lo que había sucedido. Oye, infeliz, ¿qué crees que haces? Goku ataca muy enojado a Champa en estado base, pero es golpeado por Champa y lo manda a volar junto a Hit a las rocas. Champa comienza a reírse y luego seriamente dice, eres un debilucho. Los destruiré a ambos. No merecen vivir en este universo. Hit, al ver que Champa estaba decidido a matarlo, grita, maldito, no te lo perdonaré. Hit usa su salto en el tiempo y golpea en los puntos vitales de Champa, mandándolo a volar muy lejos para poder tener tiempo de reagruparse con Goku. Goku se acerca a Hit algo lastimado y lo mira fijamente. Ataquemos juntos, si lo hacemos podemos ganar. Recuerda nuestro entrenamiento, juntos somos invencibles. Goku pasa al Super Saiyajin 3 y usa su salto temporal mejorado a 3 segundos y aparece frente a Champa, el cual sorprendido ve a Goku y no puede evitar sentir ira por haber sido golpeado por simples seres, ya que él es un dios de la destrucción. Champa grita muy enojado. Malditos, no los perdonaré, morirán aquí mismo. Champa, Goku y Hit estaban empezando a pelear. Champa enojado. Primero acabaré con tu querido alumno. Champa se dirige muy rápido hacia donde está Goku, pero Goku pasa al Super Saiyajin 3, usando el salto en el tiempo de 3 segundos, golpeando en sus puntos vitales a Champa y mandándolo a volar. Del escombro salieron dos bolas de energía Hakai que Goku esquivó con dificultad y de repente, desde arriba, recibe un golpe dejándolo en el piso. Champa suspira. No está mal, pero tus golpes me hacen cosquillas. Goku grita. ¡Maldición! Le di 50 golpes y no le afectó a nada. Hit mira a Champa. ¡Maldición! Goku, ¿estás bien? Goku mira a Hit. ¡Sí, Hit! ¡Ten cuidado! Champa vuela hacia Hit. ¡Ahora sigues tú! Champa sale al ataque, pero Hit lanza un golpe al aire golpeando a Champa haciéndole un agujero en el pecho. Champa mira el agujero de su pecho. ¡Uf! Si hubiera caído un poco más cerca al corazón hubiera muerto con ese ataque. Hit preocupado. ¡Maldición! ¡Fallé el ataque! Goku sorprendido. ¿Qué? ¿Qué fue esa técnica? Hit pone una mirada seria. Bien. Hit tira varios golpes al aire intentando golpear a Champa. Champa riendo. ¡Ja! La misma técnica no funcionará. Champa y Hit empezaron a pelear y se golpeaban mientras Goku veía la pelea en el piso. Goku grita muy frustrado. ¡Maldición! ¡No puedo hacer nada! Hit pensando. Si sigo así nos matará. Hit le da un golpe a Champa encerrándolo en su prisión temporal. Goku se vuelve a sorprender. ¡Vaya! Así que tenías unas bajo la manga. Hit suspirando. Me estoy quedando sin energías. Goku muy frustrado. ¿Qué pasa? Ya veo. Hit no puede resistir por mucho tiempo. ¡Maldición! ¡Cuerpo levántate del suelo! Champa vuelve a reír. ¡Esto no me detendrá! Champa comienza a moverse. Hit queda sorprendido. ¡Es imposible! En ese momento Champa había roto la presión de Hit, volando hacia arriba cargando una bola de Hakai. Goku ve cómo Champa está por atacar a Hit. ¡No! ¡Detente Champa! Champa se dispone a acabar con Hit. ¡Muere, sicario del universo 6! En ese momento todo se paralizó. Goku había entrado en un estado impresionante. Bado sorprendida. Eso es... Goku patea la energía de Champa. Champa mira a Goku. ¡Imposible! ¿Cómo lo hiciste? Hit trata de hablar con Goku. ¿Qué pasó? Goku. ¿Goku? ¿Eres tú? Goku no contestaba nada, pero su pelo se volvía blanco y empezó a atacar a Champa. Champa alejándose un poco. ¡Maldición! ¿Qué pasa? Champa recibe muchos golpes a una velocidad máxima. Bado ríe un poco. No hay duda. Es el Migate no Gokui. Goku muy enojado dice. ¡Este es por todo lo que has hecho! Pateándolo al suelo cayendo de rodillas el dios de la destrucción del universo 6. Hit, que apenas las puede moverse, se encuentra muy sorprendido. ¡Increíble! ¡Superó a Champa! Goku grita. ¡Y esto es por lo que le has hecho a mi maestro Hit! Goku carga una bola de energía para matar a Champa, pero en eso Bills aparece y salva a Champa. Champa mira a Bills. ¿Qué haces aquí, hermano? Hit sin entender. ¿Quién es él? Goku muy serio. ¿Otro dios de la destrucción quiere intervenir? Bills riendo mira a Champa. ¡Mira cómo te dejaron, debilucho! Espera. ¡Eso es él! Wiss responde. Es el Migate no Gokui. Sus palabras asustarían a ambos dioses de la destrucción. Bills algo preocupado. ¡Bien! ¡Esto será complicado! Bills ataca a Goku, el cual se defendía y devolvía los ataques. Goku muy enojado. ¡No te metas, maldito! Goku golpea varias veces a Bills. Bills también grita. ¡Deja de molestar! Bills enfurece y libera su 100% de poder. Goku dispuesto a acabar con Bills. ¡Largo de aquí! ¡Kamehameha! Goku le lanza su poderoso Kamehameha a Bills, y cuando Champa iba a atacar a Goku, Hit tira un ataque invisible en el brazo de Champa, mandándolo al suelo. Goku algo arrogante dice. ¡Bien! ¡Despídanse de sus vidas! Pero en eso, una energía eléctrica rodea al Saiyajin, el cual cae al piso sin energías para moverse. Whis suspira. ¡Vaya! ¡Por poco! ¡Vámonos, señor Bills! Bados también suspira. ¡Vámonos, señor Champa! Ambos se llevan a sus dioses a sus planetas. Goku grita. ¡No! ¡Se están escapando! Hit se levanta del suelo. ¡Déjalos! ¡La próxima será! Goku cae desmayado. Hit mira a Goku y piensa. ¡Este niño derrotó a los dos dioses de la destrucción! Y así pasarían cinco largos años. Goku grita. ¡Kamehameha! Goku empezaba a entrenar. Hit peleando con Goku. ¡Eso no es nada! ¡Allá voy! Hit y Goku empezaban una increíble pelea, donde había muchos golpes, puñetazos y patadas. Pero en un descuido, Hit pierde el equilibrio y Goku gana el combate. Goku se toca el estómago. ¡Oye, Hit! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! Hit con algo de hambre. ¡Está bien! Hit se para y se dirigen a un planeta cercano, ya que no conocían el lugar porque había hecho una misión de asesinato en el universo 11. Goku intrigado. ¡Oye, Hit! ¡El universo 11 no está mal! ¿Por qué no nos mudamos aquí? Hit responde. ¡Es porque aquí casi nadie me conoce! Goku pensando. ¡Ya veo! ¡Bueno, a comer! Llegan al lugar de comida y piden sus platos. Goku se devora 237 platos en cuestión de minutos. Hit comiendo lentamente. ¡Ya te llenaste, maldito animal! Goku riendo y comiendo. ¡Jeje! ¡Mmm! Bueno, podría comer uno más. ¡Quiero uno más! Goku le pide al mecero un plato más, pero el que vendía la comida dijo que ya no había. Goku algo triste, pero luego se alegra. ¡Mmm! Bueno, ¿qué más da? Se dice que se tiene que ser moderado para comer. Esas palabras hacen que todos los que estaban a su alrededor caigan cómicamente al suelo de sus asientos. Y en eso, un sujeto que vestía de rojo se acerca a Hit. Hit mirando al sujeto. ¿Sí? ¿Qué deseas? El sujeto era nada más ni nada menos que Toppo. Toppo enojado. ¿Tú eres Hit, verdad? Toppo agarra a Hit del hombro. Hit comienza a enojarse. ¡Sí! Y hace el favor de soltarme. Toppo comienza a hablar determinado. Yo soy un guerrero de la justicia y no dejaré que vayas a ninguna parte. Luego de esas palabras, recibe un fuerte golpe de Hit mandándolo a volar. Hit suspira. Te dije que me soltaras el hombro. Tome, señor, para el gasto de esas mesas. Hit y Goku salen del lugar luego de pagar la cuenta. Goku riendo. ¡Vaya, Hit! Sí que tu poder incrementó bastante estos años. Hit comenta. Y el tuyo igual. Goku algo penado dice. Jajaja. Sí, es verdad. Flashback. Goku orgulloso. ¡Bien, Hit! ¡Mira esto! Sale un brillo rojo de Goku pasando al Super Saiyajin Dios. Hit sorprendido. ¿Qué es eso? Goku en su fase divina dice. ¡Es una fase divina! Al pelear con Champa entendí más el poder divino. ¿No es genial? Fin del flashback. Hit mira a Toppo. ¡Vaya! Este sujeto no se cansa. Toppo grita. ¡Alto! Ya les dije que no irán a ninguna parte. Toppo ataca a Hit. Pero Hit esquiva todos sus golpes. Hit vuelve a enojarse. ¡Ya basta! ¡Vete de aquí! Hit golpea a Toppo, el cual recibe el golpe directamente en la cara. Toppo algo herido. ¡Esto apenas ha comenzado! De la nada salen Dispo y Jiren. Dispo mira a Jiren. ¡No te preocupes Jiren! ¡Toppo y yo nos encargaremos! Goku mira todo el desastre. ¡Oigan! ¡Paren de una vez! ¿No ven todo el desastre que están causando guerreros de la justicia? Dispo dice. ¡Entonces vamos a un lugar más deshabitado! Todos empiezan a volar a un lugar sin nada. Hit suspirando ya que quería acabar con esto rápido. ¡Bien! ¡No te preocupes Goku! ¡Yo puedo con los dos! ¡Goku algo serio! ¡Está bien! ¡No te confíes! Goku retrocede hacia unas rocas y se sienta en una de ellas. Hit se pone en pose de batalla. ¡Bien! ¡Comiencen! Toppo y Dispo empezaban a atacar a Hit. Pero este los hacía ver como niños pequeños. Toppo sorprendido. ¡Pero cómo hace eso! Dispo enojado. ¡Esta vez te mostraré mi verdadera super velocidad! Dispo incrementa su velocidad a un nivel super extremo. Hit pensando. ¡Es un idiota! ¡Si te mueves tan rápido! Hit estira su brazo haciendo que Dispo caiga al piso. Hit comenta. ¡No puedes moverte a tu voluntad! ¡Ya es suficiente! ¡O quieren más! Hit golpea a Toppo y a Dispo y los envía a volar. Goku queda impactado. ¡Increíble! ¡Está usando su salto en el tiempo a 20 segundos! ¡Fue grandiosa idea entrenar esa habilidad! Pero Toppo se levanta enfadado. ¡Bien! ¡Derrotaste a Dispo! ¡Te felicito! ¡Pero ahora yo te destruiré! Toppo pasa a su modo dios de la destrucción. Hit recordando dónde había visto eso antes. Esa energía es... ¡Bien! ¡Esto será interesante! Hit se pone en pose de pelea. Esta vez, Hit está teniendo un poco de complicaciones. Empezando a moverse y a defenderse. Hit molestando a Toppo. ¡Vamos Toppo! ¡Puedes hacerlo mejor! Toppo se enfurece por esas palabras. ¡No te burles de mí! Toppo le tira energía a Hakai. Pero Hit solo caminaba esquivándolas con su salto temporal. Goku mira fijamente a Toppo. Ya perdió el combate. Pero en eso, Jiren se mete y golpea a Hit mandándola a volar. Goku se levanta rápido de las rocas muy indignado. ¡Oye! ¡Eso es trampa! Goku se dirige donde Hit y lo trata de cubrir. Hit escupe sangre. ¡Esos tramposos! ¡Ya! ¿Qué más da? ¡Prepárate, Goku! Goku se pone en pose de pelea. ¡Sí, Hit! Goku pasa al Super Saiyajin Dios empezando a pelear. Habían golpes, patadas, energías explosivas estaban pasando cuando en lo más alto de todo, Zenosama mirando desde arriba. ¡Eso se ve divertido! ¡Sí! ¡Quiero ir! ¡Daishinkan! ¡Llévame! Daishinkan dice, como desee mi rey. Daishinkan lleva a Zenosama hacia donde estaba la increíble pelea en un planeta del universo 11. Goku grita. ¡Toma Toppo! ¡Te haré pedazos! Había empezado una pelea grandiosa. Los poderes estaban incrementando. El que cometiese un error sería completamente destruido. Hit mirando a Jiren. ¡Vaya! ¡Este sujeto es muy fuerte! Jiren expulsa su máximo poder. Empezando la pelea estando a la par. Goku algo arrogante. ¡Te mostraré algo! Goku cierra sus ojos y esquiva sus ataques. Zenosama queda sorprendido por lo que hace Goku. ¿Qué es eso Daishinkan? ¡Dime! ¡Dime! Daishinkan le explica a Zenosama. ¡Eso es el Migate no Goku y mi rey! Zenosama abre la boca muy sorprendido. ¡Es impresionante! Goku en su estado de Migate no Goku. ¡Bien! ¡Terminemos esto! Goku golpea a Toppo dejándolo en el piso muy lastimado. Hit algo orgulloso. ¡Vaya! ¿Ya terminaste Goku? Goku riendo para Hit. ¡Sí! ¿Y tú? Hit libera su 100% encerrando a Jiren en su prisión. Esta vez la prisión era 10 veces mejor que en el pasado. Jiren no podía moverse. Goku aprovecha la oportunidad y prepara un ataque. ¡Bien! ¡Toma! Goku le tira una super bola de energía dejándolo gravemente herido. Y cuando estaba por eliminar a los dos, Zenosama aparece delante de ellos. Hit mira a Zenosama. ¿Qué? ¿Quién es? Goku pensando mueve su cabeza intentando recordar si lo había visto antes. Ehm... No lo sé Hit. Nunca lo había visto en mi vida. De pronto, Bermote Zama aparece arrodillándose ante él. ¡Oigan estúpidos! ¡Háganlo o nos matará! Pero Goku no le hace caso y se acerca a Zenosama saludándolo. Goku riendo. ¡Hola! ¿Quiénes son? Zenosama también riendo. ¡Hola! ¡Eres divertido! ¡Sí! Goku tocando su pelo y riendo. ¡Ja ja! ¡Gracias! Zenosama le comenta a Goku. ¡He empezado a hacer un torneo! ¿Participarás? Goku algo sorprendido. ¡Está bien! ¡Espero que sea divertido y haya sujetos poderosos! Goku estira la mano a Zenosama y es levantado por Goku. Y Bermote mira la situación muy aterrado. Zenosama se despide de Goku. ¡Bien! ¡Nos vemos! Daishinkan y Zenosama se van del lugar hacia su palacio. Bermote muy impactado. ¡Increíble! ¡Derrotaron a Toppo y Jiren como si nada! ¡Debemos hacer algo o perderemos el torneo! Goku muy pensativo. ¡Oye Hit! ¿Sentiste el ki de ese ángel? Hit también pensando un poco. Lo intenté, pero no pude. Aunque emanaba una increíble presión. Goku comenta despreocupadamente. Pues la verdad, yo pude comprender algo de su ki. Hit responde. ¿Será por tu estado del migateno Goku? Goku cambia de tema y dice. Hay que ir con Champa para decirle de esto. Hit comienza a volar. ¡Bien! ¡Vamos! Cabe recalcar que en esos 5 años que pasaron. Hit y Goku se habían hecho amigos de Champa. Ya que por conveniencia de Champa le convenía estar junto a Goku y ser su amigo. Para no ser sacado de su puesto de Dios de la destrucción por Goku en un futuro. Hit y Goku llegan al planeta de Champa. Champa acercándose a ambos. ¡Vaya! ¡Ya regresaron! Vados intrigada pregunta. Oigan ustedes, ¿qué pasó en ese lugar? Goku responde algo confuso. No sé, un tal Zenozama realizará un torneo. Champa muy nervioso grita. ¿Qué? ¿Zenozama? ¡Maldito que hiciste! ¿Fuiste grosero? ¡Dime! Goku toca su pelo y ríe despreocupadamente. ¡Ja ja! Tranquilo, no pasa nada. Hit a mi inconfuso pregunta. ¿Quién es? Aún no entiendo por qué tanta importancia. Vados le explica a Hit. Zenozama es el ser que creó los 12 universos. Si lo haces enojar, te desaparecerá como si no fueras nada. Hit queda sorprendido por esas palabras. ¡Increíble! Y Goku se le acercó como si nada. Goku riendo. ¿Y cómo iba a saber que ese niño puede hacer todo eso? Champa con hambre pregunta. Bien, ya no importa. A propósito, me trajeron algo para comer, ¿verdad? Goku inventa una excusa. Ja, es que el vendedor dijo que se le acabó la comida. Champa suspirando algo triste. Vaya, qué mala suerte. Hit mirando a Champa y suspira. Si supiera que Goku se comió toda la comida y encima quería un plato más. ¿Qué pasará con el torneo del poder que se llevará a cabo? ¿Qué pasó con Jiren y Toppo? ¿Goku será el más fuerte de todos? Todo eso lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. ¡Suscríbete al canal!